El Top 28 de Camino Aquí comienza el Top 28 de Camino Este es un recomendado Es mi guitarra, oasis de amor Caricia y ruego, sonrisa y color Este es un recomendado La quieren catalogar, el rey de la humanidad La plaza, la plaza Este es un recomendado Este es el Top 22 22 Vuelven y pasan los años y en el silencio Canción nueva Quedan nostalgias prendidas en los recuerdos 21 Bailando así, se me quita la tristeza Bailando así, se me quita la policía Bailando así, se me quita la amargura De necesidad de su lugar 19 Culpable de decir ya basta Cuando me desgastas con cada porqué Culpable de quererte tanto tiene dinero 18 No te pido, no te pido que des media vuelta Que vuelvas a hablarme y que bailes un vals No te pido 17 Si te miras, sé que me recita Si te miro, yo también lo haré Lo sabes bien Canción nueva Este camino es como un libro abierto Y suele ser 16 16 Pocas, mírame Dios mío No importa que seáis fatales 15 Mi corazón se acelera, se enciende, se eleva cuando estoy contigo Enfrento solo al dolor en este mundo 14 Tres, mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Cachón nuevo Mi bebé que me salta a los brazos de prisa 13 El lunes no me ayudes o no Que el martes voy a amarte El viernes y nueve Te espero, tú no mueves Si sabes que tú lo quieres, te espero un día más el viernes 12 Lo que no me gusta de ti No me quiero Es que te alejes cuando más te estoy queriendo Lo que no me gusta de ti 11 Al corazón no lo manda Nadie, nadie Nadie, nadie 10 Que linda, que linda, que bella Se ve la novia Vestida de blanco, preciosa Ahí va la novia Pero... 9 ¿Quién será que hoy Mi corazón Suena unido 8 La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos ennoviamos en mar Soy compromiso y vencer Adiós del matrimonio Fue en mayo Con ser 7 ¿Cómo haces Para atravesarme entero cada vez? También quiero buscar mi mundo al derecho y al revés Con solo sentir que te acercas como 6 Así mi corazón me haga una huelga Así mi corazón se niegue a respirar 5 El que quiere puede Y el que puede ser la puerta La cosa está mala, mala Aunque seguro el que busca encuentra Así se cae 4 Querida Por lo que quieras tú mantén Más compasión de mí 3 Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceñitos de amor en mi bebé Tus besos procurándome en esta canción 2 Todo está en claro Toma mi mano Todo es perfecto cuando estás a mi lado Todo es distinto si te tengo en mis brazos Baila Top 22 de Camilo Número 1 La tierra está clamando por la paz Por la bondad Por la humildad Y por vestir un verde Nuevo Sufriendo observa al hombre Fiero y cruel Que le desgarra hasta la piel Obrigada Si no